Y podemos decir que es ese corazón que le da vida a muchos ecosistemas. 7.44, Colombia, Antártica, una expedición bajo cero en el continente blanco. Es un trabajo realizado además por nuestro compañero de Radio Nacional de Colombia, Esteban Herrera, y que se va a estrenar el próximo domingo a las 7 de la noche por todas las redes sociales de nuestra radio pública. Natalia Jaramillo, justamente ella es asesora de Asuntos Antárticos de la Comisión Colombiana del Océano, y también Esteban Herrera están en este momento con nosotros aquí en Señal de la Mañana. Muy buenos días, empiezo saludando a Natalia. Población vulnerable. Justo creo que tenemos fallas con la comunicación con Natalia, pero vamos a saludar a Esteban Herrera, que es también compañero de nosotros aquí en Radio Nacional de Colombia. Esteban, muy buenos días. Hola, buenos días, don Carlos, ¿cómo están? Qué grato tenerlo. Y hablemos un poco de esa inmersión que usted hizo allí a la Antártida. ¿Cómo fue todo ese proceso? Empecemos contando un poco la salida, llegar hasta allí, que es toda una travesía, ¿no? Sí, pues digamos, gracias a la Comisión Colombiana del Océano, que es la encargada de hacer toda la gestión, todo el movimiento logístico, operacional. Entonces, ellos buscan, o ya es el buque, o esta vez fue con la Fuerza Aérea. Llegamos en un avión de la Fuerza Aérea en un Hércules, haciendo escalas en Chile, y ya luego sí arribamos a la Antártida, y estuvimos unos días allá, pues en una base científica de Chile. Esteban, ¿cuáles fueron esas experiencias que a lo mejor no quedaron reflejadas en este gran producto que usted nos está presentando, pero que usted las tiene y las va a guardar en el corazón de esta expedición tan importante, tan relevante, y periodísticamente tan pura que usted nos presenta? Mira, pues digamos, para mí era impresionante, pues no sé, nunca he estado en un lugar donde tuviese como estaciones, estaban en verano astral, y era impresionante ver cómo, digamos, el sol se aportó hacia las 3 o 4 de la mañana, el día se le corría a uno súper, súper, súper raro, ver pingüinos, ver focas, allí a dos, tres pasos de uno, fue tan impresionante que se hacía, de hecho, o sea, sí es algo muy imponente que uno se le queda como muy complicado. Esteban, en términos de producción, ¿cómo fue el trabajo? Veíamos algunas imágenes aéreas de dron, estar allí en esas temperaturas bajo cero, que aunque no en invierno, pero sí muy difíciles, ¿cómo fue la producción? ¿Cómo fue el día a día de su trabajo periodístico? Mira que, pues, las baterías, desde las baterías, o sea, duran menos, por la impresión tan impresionante que hace, entonces, digamos, grabar una escena, lo que hay como con la cámara, con batería extra, aparte también, digamos, me acuerdo que fuimos unos glaciares, y uno tiene que tener como varias campas de guantes y casi no podía grabar, porque, digamos, con los guantes es muy incómodo, me quité los guantes y me olían las manos. Es bastante extremo, pues, tanto para los equipos como para uno, lograr, digamos, sacar ciertas cosas, pero, digamos, se lograron cosas muy bonitas. Esteban, sin duda, una experiencia periodística maravillosa. Saluda ahora sí a Natalia Jaramillo, que es asesora de Asuntos Antárticos de la Comisión Colombiana del Océano. Natalia, buenos días, gracias por estar con nosotros. No, parece que se nos volvió a congelar la comunicación con Natalia, pero seguimos con Esteban Herrera. Esteban, hablemos también un poco de esas experiencias que usted tuvo con representantes, tengo entendido, de otros países. ¿Hay otras bases allí, justamente, en esa zona de la Antártida? Sí, pues, en varios espacios, digamos, está la de, digamos, Uruguay, está, digamos, tengo entendido que está la de España, ahí estaba la base de Rusia, y, pues, digamos, lo que me parecía súper, pues, como impactante o chévere es que, digamos, allá, como no hay soberanía, no hay fronteras, todos ayudan con todos, entonces, allá no hay diferencias de, como de Estado, sino como todos se colaboran con todos, entonces, eso me pareció muy, muy chévere, pues, que, digamos, que llegara a un cargamento o algo así, todos como que iban a colaborar, o, digamos, comentaban que, digamos, había algún buque que iba pasando y traía provisiones para cierto lado, entonces, no tenía que ser de ese país, sino como que todos se colaboran entre todos. Esa comparación internacional me pareció muy interesante, es como un territorio de paz, un territorio, pues, de ciencia, porque hay mucha gente que, digamos, muy pesa allá, que está, que vive allá por varios meses, todo, pues, con texto científico para estudio que sirve, pues, tanto para, para, para el mundo como para los países, de los que ellos son. Esteban, ¿qué se van a encontrar las personas en este producto que usted ha realizado? Hablemos un poco del formato en el que usted decidió contar estas historias y de lo que realmente se van a encontrar ya en la puesta en escena. Bueno, digamos, lo que quisimos contar con ese producto es, es, es eso mismo, es demostrar que, digamos, que la tarta es de todos, digamos, que el esfuerzo que ha hecho Colombia por hacer parte, digamos, de año a año de estas decisiones, pues, había que verlo. ¿Qué hace un colombiano? ¿Qué hacen colombianos en la Antártida? El hecho de mostrar por qué un continente tan que no se incluye a nosotros y más que somos un país bioceánico, es más que todo eso, es como mostrar que la Antártida, que tan importante es para nosotros y nosotros como colombianos que estamos aportando allá. Muy importante, y vamos a ver si la tercera es la vencida con Natalia Jaramillo, asesora para Asuntos Antárticos de la Comisión Colombiana del Océano. Natalia, buenos días. Hola, buenos días a todos. Bueno, ahora sí nos funcionó el internet, nos ayudó. Cuéntenos un poco de ese trabajo que ya hace varios años viene haciendo la Comisión Colombiana del Océano para visitar la Antártida. Bueno, pues, la Comisión Colombiana del Océano, digamos, en un trabajo bastante arduo de coordinación con otras entidades, como la Armada Nacional, la Dirección General Marítima, las universidades, centros de investigación, institutos, llevamos algo más de nueve años haciendo posible un programa de investigación científica en la Antártida. Y, por supuesto, estamos a la víspera de hacer nuestra décima expedición para, por supuesto, conmemorar esos diez años de trabajo que hemos venido realizando en el continente Antártico. Y, pues, gracias a la participación de RTBC, que estuvo cubriendo, digamos, de primera mano esta última expedición que pasó, que finalizó ahora en marzo de este año. Y, bueno, lo que hemos venido haciendo ha sido todo en pro de la ciencia, desarrollando proyectos de investigación, haciendo aportes importantes relacionados con cambio climático, con conexiones entre el continente Antártico y Colombia, por supuesto. Y, pues, todo esto siempre con miras a poder garantizar un espacio de participación y de decisión de Colombia en este importante escenario internacional. Y, sobre todo, pues, de cara a lo que sucede actualmente, no podemos olvidarnos nunca que Colombia, pues, también es un país que tiene un perfil internacional importante y que, pues, gracias a la acción de nuestros científicos, de los proyectos, de las universidades, de los institutos de investigación y, por supuesto, todo ese andamiaje estatal, pues, hacemos posible que podamos estar presentes en la Antártida. Gracias a Natalia, a Esteban, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Por supuesto, muy atentos a las redes sociales de Radio Nacional de Colombia este próximo domingo 16 de abril, 7 de la noche, gran lanzamiento de todos estos contenidos que desarrolló y que les va a presentar a ustedes nuestro compañero Esteban Herrera. ¡Gracias! Gracias.